Querido salvador Llegaste a mi vida hoy Y hoy me llené de tu amor Siempre ando tropezando Cuanto más quiero agradarte Soy yo la que me alejo sin razón Tu mano me sostendrá Y siempre me guiará Yo solo quiero ir Solo por tu camino Tu mano me sostendrá Y siempre me guiará Yo solo quiero ir Solo por tu camino Mi señor Siempre busco en tus fuerzas Para que yo luche Todas mis batallas No importan los problemas En ti siempre confío Te necesito Te necesito más y más Señor Tu mano me sostendrá Y siempre me guiará Yo solo quiero ir Solo por tu camino Tu mano me sostendrá Y siempre me guiará Yo solo quiero ir Yo solo quiero ir Solo por tu camino Tu mano me sostendrá Y siempre me guiará Yo solo quiero ir Solo por tu camino Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Tu mano me sostendrá Y siempre me guiará Y siempre me guiará Yo solo quiero ir Solo por tu camino Tu mano me sostendrá y siempre me llenará Yo solo quiero ir, solo por tu camino Tu mano me sostendrá y siempre me llenará Yo solo quiero ir, solo por tu camino Tu mano me sostendrá y siempre me llenará Gracias por ver el video